Más de 190 estudiantes que viven a orillas del río Magdalena hoy cuentan con el servicio de transporte fluvial, lo cual les permite desplazarse de forma rápida y segura a sus aulas de clase. Hay niños que cuando no hay transporte para venir a la escuela, los padres tienen que cruzar el río en unos transportes que no son adecuados, sin chalecos y aparte de eso caminar por más de media hora hasta la escuela. Cuando no tenemos el transporte nos pasan el canal al otro lado y nos vamos caminando hasta la escuela. Nos encontramos culebras y animales que pican muy duro, media hora caminando. Ahora que está el transporte llego más rápido y así no pierdo tanto las clases. En total son 18 rutas las que están operando para el transporte fluvial de los niños, niñas y jóvenes del área rural. Estamos prestando a través de la Secretaría de Educación el servicio de transporte escolar fluvial. Las escuelas que se benefician son San Rafael de Chucurí y Campogalán. Recordemos que estas instituciones educativas tienen muchas escuelitas ubicadas a lo largo del río Magdalena. Se evita la caminada por el camino, entra muchas culebras, entonces el transporte es muy indespecable, agradeciéndolo al alcalde por ese transporte. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se continuará trabajando para garantizarle a los niños, niñas y jóvenes el derecho a la educación.